Música Estoy haciendo por segunda vez porque no tenía el micrófono puesto la puta madre Hoy vamos a hablar de Neural DSP Logré tener muchos de los plugins, incluidos los del bajo Si quieres saber como los tuve, te explico al final del video Solo para Windows Voy a hacer un recorrido breve de los presets Que trae varios de estos plugins Esta vez solo voy a hacer los de guitarra Voy a tratar de ser breve con este demo porque en realidad son bastantes Primero te explico como se ve y la funcionalidad de algunos de los botones Vamos a hablar Tengo varios plugins de Neural DSP Voy a empezar a hablar un poco sobre el de Abasi El guitarrista de Animal As Leaders Mayormente todos los plugins vienen con un input, gate, stereo, output En la parte de arriba van a ver las gráficas según el plugin lo que tiene En el primero vamos a ver los pedales La cabeza, en este caso es un ecualizador La posición del parlante con sus micrófonos y sus respectivos knobs Y por último más pedales, me imagino que este es del FX Loops En este de aquí podemos ver que tiene una sección para MIDI Y esto sí me pareció excelente El tuner Muy preciso, me encantó Estoy ahorita en el modo plugin donde no hay ningún preset En la parte de abajo podemos ver su cabeza clean Cabeza con disorción y la otra Vamos a hacer ahora un recorrido rápido sobre los presets que tiene Voy a elegir unos cuantos nomás En los presets tenemos el que siempre viene del comienzo Si quieres le puedes cambiar el amplificador Y es el último que tienes es este Ahora vamos a elegir unos presets En la parte de, tiene siempre una parte de sección artista En la sección Factory donde aquí vendrían algunos de Neural Y algunos del mismo Tosin Vamos a elegir algunos de Tosin que son demasiado locos Vamos a elegir otro Vamos a elegir otro Aquí debe haber otro más loco también Ay, crystal clean Este está loquísimo El segundo que les quiero mostrar Ese de aquí Scory One Encontré este sonido Si se dan cuenta en este caso Tenemos varias cabezas Con diferentes cabinas Cuando le damos este botón Las deja conectadas Pero si le quitamos este botón Podemos cambiar cabeza Con cualquier otra cabina que tenga Vamos a dejarlo como estaba Y vamos a ir otra vez A buscar Vamos a buscar otro Que yo había encontrado Que me pareció extremadamente loco Este de aquí Este de aquí Alucinante Alucinante Vamos a probar otro En eso sí tenemos varios presets metal Si no me equivoco Tenemos demasiados presets Vamos a elegir algunos de Neutral Este de aquí Este es un plugin para abajo Será motivo para dedicarle otro video Tengo también el 14 Y este sí tiene varios Si no me equivoco Bien fuertes El que le sigue sería este modelo Tenemos estos artistas Y en este caso Si viene Mira Tienen hasta uno Con el preset De ocho cuerdas Este es otro Este es otro portín Que tengo Y en este caso Si tiene un artista bien loco Está Dino ¡Gracias! 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 Hay demasiados presets aquí En este de aquí Está el artista Guitarrista de Slipknot Vamos a probar otro de acá Come on school ¡Gracias! 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 que es para abajo también así que creo que ser un gran motivo para crear un segundo vídeo mostrándolos debajo estoy empezando a comprar un bajo nuevo así que vamos a ver último detalle en el caso de los presets también puede ser puedes agregarle más cosas o modificarle de acuerdo que tú quieras vamos a elegir uno que ya existe este de aquí vamos a elegir el de tony abasi todo si nada así y vamos que es este como nuestra sección de loops los moduladores le metemos un nuevo pedal lo cual nos permite modificar todos los presets y guardarlo en este botón de aquí para agregar uno nuevo a tu manera gracias por ver el vídeo para que sepas cómo lo tuve tienes que suscribirte al canal darle like a mi página de facebook link en la descripción mandarme un mensaje por ahí diciéndome neural de cp caballero y te cuento si te gustó el vídeo manito arriba compártelo con tu amigo guitarrero metalero todas las preguntas en los comentarios trata de ser específico con las preguntas como youtube a veces es una cagada agrégame sino al instagram link en la descripción y por ahí me mandas una foto un vídeo explicándome el problema para entenderte con más detalles y bueno creo que eso es todo si eso es todo aplausos chao hijo un ratito ya casi acabo un ratito ya casi acabo